De la web osogulab.com comparto estos días con vosotros estos cuentos zen. De todos se puede sacar alguna enseñanza. Prestadle atención. Ni más ni menos. Cuento zen. Existía un hombre muy rico que a pesar de tener mucho dinero tenía una naturaleza mezquina. No soportaba el hecho de gastar ni siquiera un centavo de su dinero. Un hermoso día, el maestro Chang Mo Xin, zan silencioso divino, fue a visitarlo. El monje dijo, suponga que mi puño estuviera cerrado así para siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, sin cambio. ¿Cómo llamaría a esto? Una anormalidad de formación. Suponga que esta mano estuviera abierta así para siempre, desde el nacimiento hasta la muerte, sin cambio. ¿Cómo llamaría a esto? ¿Eso también sería una anormalidad? Solo es preciso que usted comprenda lo que acabamos de conversar para que se convierta en una persona rica y feliz. Y tú ya lo sabes. Toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.